¿Por qué no? Ya, íbamos ahí. Ah, ¿por qué no? Ahí le damos recarga si nos pasan aquí. Sí. Ah, por eso es más rápido. Es más rápido, sí, va. Ah, caí abajo. Está caído abajo. Caí con el hoyo. Caí bien, pero abajo. Oh, caí con el culo, man. Un emperador. Bate a uno, bate a uno. Baje A2, baje A2. No alcanzo a dormir. No me atropeño, no me alcanzo ni a jugar. Al otro... Matado Matado Mandamos pa'l lado y al tiro Que se siente Ahí va Un auto Un auto Un auto Fue el picado Echole igual te quedai Fue el muro pelado Fue el picado 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 ¡Vamos! No, no, me haces daño ¿A mí? A ti sí Oh shit, no voy No, no voy Yo voy, tu pisas el que me ha cogitado Uuu una zona ¡Auto! ¡Auto! ¡Corre! Viene, viene, viene El VAT, el VAT Ahí está, ahí está el capa Ahí está el capa ¿Está con un bot igual? Se fue el auto, se fue Va ahí Va la antena, va a chequear la antena Vienen de vuelta, vienen de vuelta Vienen de vuelta Van por las tarjetas, van por las tarjetas ¿Los viste? Venga Me habían matado conmigo Ya, me mataron, se fueron conmigo Se fue, se fue, se fue ¿Quién está conmigo? Ayúdame, me van a matar ¿Quién está conmigo? Se fue el auto No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Se fueron, se fueron, se fueron Se fueron, se fueron No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ya, que bueno No, no Están reyendo, están reyendo Ellos son, son ellos, son ellos Es, es uno solo Le maté a los tres No puedo conmigo Chica son igualmente No, no, no Ahí tengo uno, ahora no Ahí aquí o no De hecho ya está la zona Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay gente Aquí hay gente Marta, Marta, Marta Acá, no Ahí están, guacho Máscalo No Me cagaron, con el auto Aaaaah Qué eres, wow Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, me dejaron Los puños, cocinado, buleado Aquí me venco De vencarme, no de menarme ¿Tienes maldete, Leonardo? ¿Viene de nuevo? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cochino, buleado Ahí va, yo ¡Oh! ¿Pero vean ¿Dónde, mierda? Calixto ese Nooo Alguien atrás Alguien atrás viene el otro, cuyo Quiero que me revive, quiero que me revive, quiero que me revive, por favor Seguirán No sé cómo No sé cómo No sé cómo No sé cómo P***** ¡Ay! No, morí, morí, morí y 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